últimamente está como súper de moda hacer vídeos y transmitir en vivo desde los baños así que aprovecho la ocasión a ver si me resulta convertir este vídeo en algo real no bueno el tema de este vídeo es responder algunas preguntas de mis queridos suscriptores sobre cómo yo logro conceder mis deseos logro lograr mis objetivos con temas de los viajes con temas de los trabajos entre otras cosas ya que tengo una vida tan tan abundante de cosas que pasan de experiencias que vivo la respuesta es súper simple concentro toda mi energía y toda mi atención en lograr este objetivo no me desvío en los objetivos ajenos lo que pasa a mucha gente incluyendo tengo gente que conozco la gente querida que a veces no tienen sus propios deseos sino quieren deseo ajeno o incluso lo que yo llamo envidia quieren que esta persona no cumpla sus deseos y concentran toda su energía justamente para impedirlo y así viven viven toda la vida enfocando la energía en otra gente bueno en mi caso no no sé si no tengo ese don de envidia no me no me otorgaron conocimiento pero siempre siempre cuando empiezo a querer algo lo primero es a tener el deseo no este deseo trato convertir en un objetivo pero no solamente objetivo porque si quiero quiero ya no este objetivo debe tener un porqué porque quiero para qué quiero que vendrá después cuando yo lo obtengo logro ese objetivo y cuando ya lo tengo por objetivo ahí empieza el tema de concentración de la energía o sea es como es como en los negocios crear un plan de negocios por decirlo no pasito a pasito los prioridades cuál es el importante cuál es el es el urgente etcétera evidentemente el otro punto es siempre tener los planes plan a plan b plan c qué pasa si no logro esto qué paso se desvío en este punto etcétera y bueno y por el otro lado el resultado muy pocas veces es lo que tú dijiste desde el inicio muchas veces si logras logras llegar al final logras cruzar esa cinta de definir pero a veces no es lo que tú esperabas y ahí es donde viene lo otro lo importante que debes aprender a gozar de los detalles en el camino y debes de gozar los logros logros que tú obtener